La Dirección de Profesiones del Estado investiga a algunos ayuntamientos y al gobierno estatal que presuntamente habrían recurrido a contratar ingenieros y arquitectos que no cumplen con estar colegiados ni actualizados como lo marca la ley en la materia. Su titular, Martín Orozco Almadez, aseguró que hay una preocupación en ese sentido porque durante las últimas semanas recibieron quejas de presidentes de colegios por la contratación de estos profesionistas fuera de la legalidad en los ayuntamientos y el Ejecutivo. Se encuentran en el proceso de generar pruebas suficientes, entablar comunicación con los presidentes municipales y personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Dentro de ese proceso evidentemente hay actos de corrupción y actos ilegales que tendrán que ser denunciados. Yo te hablaría quizá con nombres concretos de ayuntamientos en los próximos 10, 12 días. Desde esta dirección se hizo un exhorto a autoridades municipales y al gobierno estatal para atender la ley y avalar para su contratación solo a profesionistas que se encuentren registrados y actualizados dentro de un colegio, así como en profesiones del Estado. Adelantaron que a partir de enero de 2023 será obligatoria la certificación de profesionistas ante ellos, misma que consistirá solo en acreditar con documentos que llevan un proceso de actualización constante. Ahora solo han encontrado resistencia en aquellos que después de concluir su carrera no han hecho ningún curso de actualización. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.